Y ahí vemos el matchup esperado, los dos con la skin naranjilla así, matcheando y vemos que RG era para David. David tiene positivo, pero bueno. No me fijé cuando fue el último, que sería lo interesante. Hard subió muchísimo de nivel tras ir a Madrid, eh. Así que yo espero que esto va a ser igualadísimo. A la cara, 60% lo ha hecho de un grab David. Es igual, en neutral. Uff, qué bien le pido el salto. Me gusta el left field que no lo consigue, pero se queda demasiado en el board y el double es más que lo lleva hasta el 50% en el marcador de David. A lo mejor Harry está un poco nervioso, eh. Backer. Uh, muy buena, muy buena. No sea medrienta. Sí me gusta, hay que espabilar. Ese upper que no llega a conectar, entonces vemos que los combos de David muy efectivos. Sí, sí. Basta con que gane una integración para que te haga 60. Bueno, Wolf es un personaje muy capaz de los combos, pero muchas veces no es en Proust. Tienes que sacarnos las cosas de esa, ¿Viv? Madre de Dios, David. A ver, Wolf es que no tiene un combo fijo. Normalmente tiene que pensar y adaptarse. Y eso es lo que me mola, es un poco como con Rob. Que tienes que estar adaptándote al momento. Claro. Quiere, quiere acabar ya la partida. Quiere el 3-0, eh. Se ha ido para afuera sin miedo. Es algo que no ves mucho con Wolf, pero quiere acabar la partida. No quiere remontadas, no quiere malos rollos. Yo creo que Wolf, si sabes utilizar en el momento justo salir fuera del escenario, no te lo esperas. Y puedes sacar una... Sí, sobre todo con el nerd, algunas recoveries. Como el nerd tiene una hitbox enorme. O un bugger, incluso. Si el otro no se lo genera. Y el bugger si tienes... Necesitas mejor timing, es lo malo. Ya. Ese bugger en esa situación es muy mala contra Corrin, porque... Primera stock de hard. A ver si consigue remontar esto, o al menos poder... Otro down es más. Busca otro down es más, pero está imparable, David. Busca el side B incluso. A lo mejor son mis input, eh. Porque ese side B es un poco sospechoso. No sé si... Es muy difícil castigar la recovery de... Bueno, pero no te cuesta nada hacerlo. O sea, tú tiras un F-teal y te da igual. Ya. O sea, tiras el F-teal al 2-frame y sigues lo estrapeando como si nada. Claro, es más complicado si vas a por el spy, por el tema de... Claro, luego tienes que volver. No, porque golpea mucho. En plan... Es muy difícil meterle spy por eso. Pero bueno, ahora está remando bastante bien, eh. Sí, está última stock, lo está conservando mucho más. Va por el clásico... Dejar el side B a... Dejar ir... Y... Oh... Odio eso, tío. Le pasó también antes a Shampi. Sí. No me gusta nada Kukurra. Es súper injusto. Por eso hay que ir a Small Battlefield, que es mucho mejor stage que Pokémon Stadium 2. No, no, no. El auténtico stage neutro del juego, me conto. No, PS2 considero que es mejor. Lo malo es que hay personajes con recuperaciones... Sus... Eh... Luego está Mac, que Mac le beneficia... Eh... Esa mierda que tiene ahí PS2, pero... Creo que está mejor PS2 montado que Small Battlefield. Lo malo es la forma esa de Zeta, que tiene el escenario. Esto es de... ...Telda. ¿No? Lo he puesto hard, supongo. No sé. A ver si... Si no es de Telda, al menos al principio me sonó a Zelda. No, es el que estábamos cogiendo, eh. PS2 de polla, Jessup paga el polen. Sun Battle. Sí, es de Zelda. Sí, es de Zelda. Ya sabía yo que me sonaba. Pues tremendo Temardo. Cambio de skin. Counter pick de skin es importante. Sí, se pone la... La rosita. Está... No quiere machear ya. Esta canción es tremenda. Si Jarno se viene arriba con esto. De momento situación ventajosa para David. Solamente 7% y dominando el neutral. Está sacando mucho de los flexors y de las ventajas. David está jugando increíble. Sí. Jarno está teniendo la oportunidad... ¿Usted es justo? Muy bueno. Jarno está encontrando la oportunidad de aprovechar ese rango de espada. Porque David está espaciando muy bien. Y le está entrenando muy fácil. Buscaba el upper smash, creo. Ahí en el... Enti Landing. Vale. Esa situación contra Wolf. Wolf de espaldas cuando tú estás en el escudo del borde es que te cagas en todo. Sí, sí. Wolf da mucho miedo. Sí. A veces tiene dificultades para matar, pero en manos tan buenas como las de David. Intimida mucho. Con el backer, los smashes que casi no tienen lag. Vale. Buscó el upper smash, pero... Ojo que todo está igualado. Y ese 6b wall hasta mataba. Jarno se amedrenta. Él... Él ha venido de aquí a ganar y va por ello. Los empty landings de David me encantan. David es que juega muy limpio. Siempre me pareció que juega muy limpio. No hace... Qué buen upper. No hace cosas innecesarias. Buen backer por parte de hard. Además... Corrin no tiene buenas formas para castigar la recuperación de Wolf. Que es su mayor... Desventaja. Y es una pena. A no ser que esté muy lejos del borde, Wolf seguramente vuelva. Pero bueno, tampoco es malo el stabing de Corrin, entonces bueno. Sí, pero... Estaría mejor que tuviera mejor game fuera del escenario. Para este matcha, en concreto al menos. Vale, un par de láser. Uy, ese backer rozándole el pelo. Y mantuvo hacia abajo un poco para que la cintura se extendiese por encima del borde. Vale, eso no se lo va a llevar. Esto sí. Muy buen side beat que puede dejar. Y... Tiene que remar, pero no creo que a Corrin le cueste remar. Sí, lo que pasa... Ahora... Toda esta ventaja la sacó de... De la inmune habilidad. Consiguió una posición de ventaja y... Bueno, todavía la mantiene con... Estando en el borde hard. Ahí, por fin saca la pistola que casi no la saca David y... Es mejor no abusar de ella. Para que... Así... Pocas veces que la uses, consigue la interacción. Sí, depende del game. En plan... Puede que a algunos matcha puedes campear un poco más con ella. Sí, sí. Además es una herramienta que al ser insucible... Super molestas. Puedes... Ganar y campear a personajes que se dedican a campear. Sí, sí. Entre eso y el receptor. Entonces, por eso Walfour es uno de los mejores personajes del juego. Vale, ya está teniendo la ventaja. Pero... Realmente diría que la situación está relativamente igualada. El... El rol que consigue escaparse a través del jugador de... De Marine. Vale. Uy. Ese app es más un poco raro. Esperaba un Fs más para... Uh, qué buena. Vale. Que consigue agarrar al borde. Y vamos a ver esta situación. Sí que le podría presionar un poco off stage. Pero prefiere ir sola por el fútbol. Con la situación. Uppert que va a matar. Sí. Y el Aptil me parece que también mataba. Sí. El Aptil mataba. Pero ese Aptil buscando el... El salto hacia atrás. Con la movilidad aérea de Walf. Estuvo muy bien tirado. Ahí yo creo que se esperaba el Downer. Pero entró demasiado pronto y se llevó la land de Fs. Hart tiene que cuidarse de que no le agarre como... Tan poco daño. Porque... Se va a comer un combo bastante bueno. Si eso ocurre. Cuidado. Cuidado. Busca el Downer, pero estaba... Estaba en el estés, obvio. Hart... Y otra vez. Se agarra demasiado el gordo. Sigue vivo. Sigue vivo. Daís lo noto muy confiado. Y por fin el 2-frame. Primera vez que lo cuela en... Todo el Zed. Es muy fuerte. Sí. Y es eso. No cuesta nada hacerlo. No. Y a veces entra y mata. Bueno, es como... Es como el yo-yo de... En Smash 4. Antes lo tiras. Si cuela, cuela. Y si no cuela, pues no pierdes nada. Porque el otro no da tiempo a entrar y hacer un dash attack. No es tan castigable. Música de Fire Emblem, ¿eh? Se puede venir algo tos. Esta está muy bien. El counter ping musical es importante. No lo olvidemos. Y volvemos a Battlesail con el 2-0 para David. Y esperamos que el mismo matchup... Jard de nuevo pensando entre partidas. Yo, más que pensando, meditando, creo yo. Eh... Le veo mal bucear así un poco con la boca. Igual recordando alguna cosa del matchup. Pues sí, puede ser. Cambio de skin. Yo espero que... Yo espero llegar a ver el B5. Me gustaría. Bueno, yo estoy viendo muy bien jugar a David. Sí, David. Está muy fuerte. Es tremendo hacerlo jugar. No sé contra quién le toca después. Pero lo estoy viendo muy fuerte. Puede que... Carlin... No sé. Estoy contra Carlin debería estar. Espera al lado de espaldas. Uh... Buenamente. Pero bueno. Ahora cuidado. Consigue escaparse muy bien el Wolf. Y ahora Apex más. Conecta el segundo hit. No sé si por qué suelto el spud o... ¿Por qué? Eh... Los banquets muy buenos. Empezó muy neutral, pero David poco a poco logró... Hacerse con la ventaja. Cuidado. Muy buen... Neutral beat. Y sale con el backer, pero no consigue darle. Y ahora el F-Smash no lo timea bien. Tampoco lo mataba, creo. Sí, pero... Al final acabó en una situación de reversal él en el borde. Sí. Es que es muy arriesgado. Sí, pero ahí era solo reaccionar al rol. La verdad... Fue... Puramente un fallo de Fard. Ya. Es complicado. Estas... Estas situaciones de 2-0... Te ponen los nervios, quieras que no. Y... Corrin es un personaje con el que tienes que pensar... En frío. Y estar nervioso no le beneficia. Buen... Deja salir la patada, pese a no haberlo pingado... Pineado. Que vamos a ver, David. Muy bien, Spot Touch. Ah, ese jab, que pasó por debajo del Fard, creo, de Wolves. Otra. No puedes agarrar eso. Ese... Eso tampoco lo puedes agarrar. Los Fard de estos personajes, que son muy semejantes. Sí, la verdad es que sí. Y... Y... Y son muy semejantes. Los dos han intentado agarrarlo y los dos han comido un panic después del spot. Cuidado. Si ese Fard daba... Es que son muy parecidos, quieras que no. En plan, como que tiene el mismo neutral. En plan, es distinto, pero parecido. No sabía explicarlo. Sí, el Fard de Wolves es básicamente un Fard de espada. O sea... A lo mejor no tiene tanto disjoint, pero... Bueno, la esgarra... Sí, tiene disjoint y... Y bueno, el movimiento es parecido. Por ejemplo, al de Corrin, al que más... Heapen. Muchísimo Rango de Upper de Corrin, buenísimo. Uh, qué buena. Habs se hace con la ventaja por primera vez. Y... 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 Corrin es dos personajes que mejor lo castiga. Porque ese SIV... Da la punta, te mata a 100. Sí, sí. Como te despiste... Es... Cuidado. Es un castigo... Muy duro. Pues... Haxi aprovecha esta pequeña ventaja. Otro... ¿Guardó el salto? Sí, pero... Ah, no. Fue el Erdos en el bloque. Fue el Erdos. Creo que hizo a Erdos hacia arriba y en esos casos mejor hacerlo hacia delante directamente. En todo caso, no sé si llegaba. No lo sé. Corrin tiene una reparación extraña, pero no es muy buena. A lo mejor tirando backers. No lo sé. No sé si estaba mirando hacia el... Busca el Neutral B que se podría haber llevado a la partida directamente. No. No estaba cargado. Mata mucho. Ya, pero... Pero lo puedes cargar después del... Del stand. Sí, pero... Yo no le veía mucho objetivo. Davisa ha espabilado y ha conseguido remar... El porcentaje, aunque no del todo. ¿Vale? ¿Dance Attack? Espera al Tech muy bien, pero aún así... Lo acciona demasiado tarde. O el Saib y Reverse. Busca de nuevo el EF Smash, pero no le está funcionando. No le está funcionando. No, porque no está haciendo Neutral Get Up. Que es con lo que mejor funciona esto. Uh, no la garra. EF Smash sea buena idea para el Erdos que hizo, pero acabó en la plataforma. Muy bien pesado, David. Que bueno, el salta detrás... Sí. A Steel. Cuidado con esos down smashes. Cuidado. Qué buena. Le leyó el roll y le leyó el spot de después. Muy buena partida por parte de ambos. Me ha gustado como el jugador. Daech ha mostrado que en todo momento es muy dominante. Pero...